Yo me llamo Arcángel la Maradilla Yo te puedo cantar un buencito papela de algo A ella no le gusta el reggaetón pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención que darme con toda la atención Me ponen una mansión y no me sé ni la dirección No, forzado no Pero bueno, escuchemos como suena el original A ella no le gusta el reggaetón A ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señal La vida me encanta No fue mi intención que darme con toda la atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Es que obviamente lo está imitando O sea, no puede ser 100% idéntico Porque si no sería un clon Es que es exageradamente parecido Una absurda locura Muy parecido Es que es absurdamente parecido Es loco O sea, es muy bueno De pronto sí es un toque más suave la voz del original Pero es que tampoco es que estemos hablando de una diferencia mayor No estamos hablando de una diferencia que sea voz exageradamente notoria No es Está forzado Está muy bueno O sea, solamente que la ponga un poco más suave Un toquecito más suave Un pelín Y lo va a ser perfecto Porque es que es una locura O sea, es muy 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 exageradamente parecido Un toquecito más suave ya Eso es lo que yo creo Pero díganme ustedes qué opinan Nos vemos